Si tú buscas un ser bueno no vengas a mí, porque no tengo esta virtud. Si lo buscas rico, fascinante, no soy yo, yo no he triunfado un solo día de mi vida. No darás jamás tu mano a un tipo como yo, ni por supuesto el corazón. Porque escucho los sentidos, no los sentimientos, así que niña no te enfades, porque te diga la verdad. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor. Vendrá acaso el día en que cualquiera escribirá palabras bellas sobre mí. Cualquier chica hablará de mí con ilusión, se mezclarán abrazos, flores y mentiras. No más lágrimas ni te preocupes más de mí, porque muy alto volaré. Yo he embrollado tanto que hasta él, yo le mentí. Que es perfectísima bondad, pero aún me puede perdonar. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor. No más. ¡Gracias!